Vamos a ver, acaba de llegar precisamente la ministra de la mujer, no es tan... ¿Cómo? ¿Cómo? Mayra Jiménez, acaba de llegar a este lugar. Vamos a ver la impresión rápidamente. Aquí están ya... ...a esta lamentable situación que se ha presentado en torno a esta niña. Vamos a escuchar. Yo estoy aquí en nombre del presidente de la fecundia. Amén. Ay, mamá, balón. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ven a un permiso, por favor. Ayúdame, por favor. Nos vamos a ayudar. Ayúdame, por favor. Ayúdame, que va la camina, por favor. Ayúdame. Yo no aguanto más. Ay, Dios. Ayúdame, ministra. Señora. El trabajo que piensan realizar, colaborar con ellos, ¿cómo sería? Por lo que está, está... Allá, mire, mire. Acá. Vamos a verlo por aquí. Déjeme hablar con ella. Hable, vamos a hablar. Por favor. Vamos a esperar que ya termine de hablar para luego pueda conversar con nosotros. Vamos a seguir describiendo todo el espacio que se ha tornado para que la ministra pueda dialogar de manera personal con los familiares, los familiares para poder ver toda la situación que se ha tornado. Ahí está presente la ministra en torno a este lamentable caso que ha concernado a toda una localidad. Primero, personalmente, a decirle que el Estado va a hacer todo lo que hay que hacer para que su hija aparezca. Porque a lo menos que usted tiene derecho es a recibir su pueblo. El nivel de violencia que hay en este país, a los que ha llegado esta sociedad es una cosa muy grande. Ojalá que todos tenemos que trabajar para cambiar. Ay, sí. Y queremos decirle también que es una... es tan duro que usted esté en esta situación y tenga que sentir que si no sale a la calle a reclamar, el cuerpo de su hija no va para el país. Esas son de las cosas que tienen que cambiar en este país. Que tienen que cambiar en este país. No, 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 no. No, 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 no. Edith se la menciona. La ministra de la mujer, Mayra Jiménez, se une al dolor de esta familia en representación del presidente de la República, Luisa Binader. Como mujer, como madre, vimos la sensibilidad ante la madre de Lía María. Como medios de comunicación desde aquí también nos subimos a este dolor y esperamos que las autoridades realicen las investigaciones necesarias para que aparezca el cuerpo de esta niña y también poder tener información de qué realmente sucedió con ella. En caso de ya que pase lo peor, que sea el cuerpo sin vida, que aparezca, pero en esa ocasión para que su familia, los residentes, el ensanche e Isabelita puedan dar cristiana sepultura a su cuerpo. Y también para que el proceso judicial contra ese señor alias Panadero se lleve a cabo y se haga justicia en ese caso. Si es él el culpable de este horrible crimen, de este hecho atroz, debe de pagar ante las autoridades de la justicia dominicana y de esa manera por lo menos llevar un poco de tranquilidad a las familias dominicanas. Aunque es imposible poder devolver a esta niña de tan solo nueve años, Liz Marie, y asimismo los momentos difíciles que vivió con los últimos días de su vida. Ya también estábamos escuchando de las autoridades que el cuerpo canino pudo verificar de que posiblemente se lanzó dicho cadáver en un lugar específico de esta zona. Uno de los agentes aseguraba que los perros, gracias a una prenda de vestir facilitada por la familia de la niña, pudo entonces oler la situación en los alrededores y efectivamente ellos aseguran que de acuerdo a esta información o a esta investigación del cuerpo canino, si hubo un momento en que el cuerpo estuvo en ese lugar, lo que se habla es que al lanzar el cadáver posiblemente por el fuerte oleaje, estaría a extremos lejanos ya de las orillas del mar Caribe, pero que mientras va que un poco el oleaje, entonces los buzos se integrarán nueva vez a la búsqueda. Es bueno destacar que desde un principio AN7 le ha estado dando seguimiento a esta información que nos llegó como una denuncia de WhatsApp de una niña que se encontraba desaparecida. Todo este hecho lamentable ocurrió el pasado domingo, la niña desapareció desde las 8 de la mañana, mostramos el video donde acudió a la vivienda del señor alias Panadero, también entonces mostramos las imágenes cuando sale el señor en una motocicleta con un saco y un canasto. Asimismo también tenemos que dar la versión de las personas residentes en ese lugar que quemaron esta prueba, este motor que porta este canasto y que posiblemente él trasladó el cadáver en el mismo, fue quemado por los vecinos de este lugar indignados por la situación. También mostramos la confesión de este supuesto asesino y violación, quien aseguró que la violó y luego la asesinó y lanzó el cuerpo al mar. También hablábamos con nuestro compañero Carlos Guzmán, que se vaticina que él posiblemente pudo decir que la estranguló. Así que vamos a volver a conectar con nuestro compañero Carlos Guzmán para que nos siga ampliando en esos momentos de que se encuentran con la ministra de Salud. A mí me da estas autoridades nuevas, pero es un resultado, es un resultado y queremos resultados. No quiero, no quiero, yo soy líder comunitario de esta zona, Elvin de la Rosa, Alcántara, calle B número 22, que esto se quede impune. Ustedes se dan cuenta de lo que está pasando, es por nosotros. Permiso, permiso. No estoy de acuerdo, señores, no estoy de acuerdo, señores, cero desastre. No estoy de acuerdo que nadie queme una goma. No. Ahora sí, una protesta pacífica, como se hace en los países desarrollados, vamos a dar ejemplo a nivel mundial. Eso, sépalo, ministra. Eso es todo. Y todo, y todo. Escúcheme, usted no puede expresarse de que las autoridades no han hecho nada, ni están haciendo nada, porque ahí están los padres de la niña. Yo fui donde ellos a buscar una piecita de la ropa de ella, para hacer un rastreo. Tanto el departamento del DICRIM, como un camión de bomberos que estaba a 10 kilómetros. Mayor, mayor, mire, usted me disculpe, permiso, permiso, mayor, mire, mayor, mire, con todo su respeto, mayor, usted está haciendo su trabajo, pero usted cree, mayor, usted cree que el trabajo completo depende de usted solo. No, señor, no, señor. Se necesita unión. Usted, usted, usted no se ha quitado esa ropa desde el domingo trabajando con nosotros. ¿Usted me entiende? Y eso duele. Queremos hacer todo caldo. ¿Habito? El jefe de la policía no ha habido... ...una respuesta correspondiente al pueblo. Todos tienen que venir aquí. Ahí estábamos viendo el momento donde se lleva a cabo una tertulia entre agentes policiales, la misma ministra de la Mujer en representación del presidente de la República, Luisa Binader, y los residentes moradores de este lugar, el ensanche Isabelita. Vimos también las imágenes de la tristeza de la madre, esta tristeza que embarga su rostro debido a la posible pérdida de su hija, esta niña de tan solo nueve años. Seguimos recapitulando lo que aseguran los residentes y ellos solicitan a las nuevas autoridades que se avance en torno a la búsqueda de este cadáver y de igual manera se le dé una respuesta contundente a la familia. Aseguran de que continuarán exigiendo que se haga justicia, pero bajarán un poco la protesta para calmar esta tensión. Lo que sí quieren es que se esclarezca esto. Vamos a seguir escuchando. Yo también lamento profundamente los hechos de violencia que se presentan en el país. Y cuando esos hechos de violencia han tocado a un inocente, es una cosa que derrama el alma de hasta quien no tiene alma. Esto es muy serio lo que acaba de suceder. Yo estoy aquí en nombre del presidente de la República para que sepan que tienen todo el respaldo suyo y del Estado Dominicano. Que nosotros vamos a hacer todas las gestiones del lugar y vamos a tocar las puertas de las instancias que hay que tocar para que esa madre, su padre, su familia y la sociedad, porque este es un hecho que hiere profundamente a toda la sociedad, tenga una respuesta. Que nos compromiso como gobierno de que cuando ocurra hechos como la República Dominicana. Dominicana, esta es mi respuesta a usted. La ministra de la mujer, Mayra Jiménez, en nombre del presidente de la República, informó que ellos harán como autoridad todo lo que tengan que hacer, visitando las instancias necesarias a nivel judicial para que este caso no quede impune. Además, le aseguró a la familia que cuentan con el respaldo de las autoridades para poder dar con este caso, que luta al pueblo dominicano porque no solamente está afectando a los residentes del ensanche Isabelita, a esta familia, a esta madre, sino también a todos los ciudadanos que residen en el país y que les duele que una situación como esta cobre la vida de una persona inocente, esta niña de nueve años violada y asesinada, como según confesó este señor el panadero. Así que desde aquí seguimos hablando de esta información. Vamos a pasar nueva vez con la ministra. Ustedes han dicho que quieren mayor respuesta de las autoridades y de la policía y vamos a ponernos conjuntamente con ellos para darle la cara y buscar esa respuesta que ustedes, que ella, su mamá, su papá, sus hermanos, sus abuelos, que ayer mandamos a la unidad de violencia del ministerio para que diera seguimiento, brindara asistencia psicológica y el apoyo legal que también pudieran estar necesitando. Pero nosotros estamos aquí porque este es un caso humano, señores. Humano, muy duro, muy sensible, muy grave y muy derramador. O sea, que esa madre tenga que estar en estas condiciones en la calle habla muy mal de lo que ha estado aconteciendo en este país. Eso hay que cambiarlo y tenemos que cambiarlo entre todos, con la comunidad y con las autoridades. Amén. ¿Cómo va a lograr la opinión de la ministra? Muy buena. Muy bien, claro. Nosotros necesitamos mucho más presencia de personas honorables así como la ministra. Y confío, confío en Miria Germán, la procuradora magistrada, y Jenny Berenice, que también son madres. ¿Usted entiende que ellas tienen que sentirlo más que nosotros? Son madres. Confío en Miria Germán y Jenny Berenice, la magistrada que pusieron. ¿Ustedes me entienden? Y están ahí porque nada más nosotros no confiamos en ellas. Confían todos los que están al lado de ellas. Muy bien, excelente. Bueno, vamos a seguir viendo. No hay necesidad, ministra, de hacer una manifestación pacífica de tal magnitud, dentro del palco de la ley, sin que le afecte, sin que le afecte a nadie que cometa un acto de dolor. Sí, digo, la protesta va así. No, no.